Hola, muy buenas a todos de nuevo. Hoy voy a seguir con lo que dije en el anterior vídeo, seguir haciendo montajes de moscas, que ya creo que he hecho bastantes perdigones, ya volveré, ya tengo más tiempo de hacer más perdigones, que no tengo muchos montajes de moscas secas o emergentes y voy a dedicar unos cuantos vídeos a hacer de esto. Hoy voy a hacer una mosca que yo creo que es un auténtico clásico, una mosca que yo creo que se usa en todos los países, es mundialmente conocida, es la oreja de liebre, materiales sencillos, al alcance de todos y es una mosca que da bastantes resultados. Vamos a comenzar. Hilo de montaje, 14-0, color marrón claro en un anzuelo, en este caso es un 16 recto, fino, pero esta mosca admite desde anzuelos grandes, 12, 14, 16, 18, 20, hasta moscas microscópicas del 22. Se pueden hacer de este, con este patrón. Ahora, unos cercos, color de gallo de león, color indio acerado. Voy a intentar igualarlas un poco, las fibras. Y como siempre, los cercos, más o menos, la misma longitud que la tija del anzuelo. Este es un 16, joder, ya que es un 16 el que he cogido. Sí. A lo menos ese me haya colado otro anzuelo. Sí, es un 16. Parecía muy grande, sí, desde esta vista. Vale, corto los restos que me sobran. Y ahora, el brincado se puede hacer con brinca y se puede hacer sin brinca. En este caso, lo voy a hacer sin brinca. Bueno, lo voy a hacer con brinca. En esta mosca se suele brincar con hilo dorado. Vamos, los montajes que yo he visto, con hilo dorado, o con alambre dorado. Pero... A mí me gusta más sin brincar. Coloco el alambre dorado fino. Fino, lo más fino que se pueda. También se puede brincar con hilo de brinca, amarillo, con tinsel redondo. Yo en este caso, pues, tengo aquí el alambre y lo hago con el alambre. Y cogemos dubín de liebre, color natural. Son materiales que están al alcance de todos. El que más y quien menos, pues, tiene un dubín de liebre. Cada uno tiene el suyo propio, el que más le gusta. Y ahora comienzo a hacer el abdomen. Procuro hacerlo todo de una pasada, sin tener que volver atrás. Porque en las moscas no me gusta que quede el abdomen muy grueso. Ahora, hago el brincado. Y ahora lo fijo. Y cojo el exceso. Os recomiendo que cuando cortéis alambre, uséis otras tijeras. Que no uséis las habituales que usáis al montar. Porque ese alambre lo único que hace es desafilar la tijera. Y se la acaba cargando. Luego vais a cortar cosas finas. Láminas o hilos finos. Y qué pasa que la tijera no corta. Y es que a base de cortar alambres. Pues se ha ido rompiendo. Tengo otras tijeras. Que son otras rotas. De cortar alambres. Y ya se han quedado solo para cortar alambres. Entonces, ahora. Voy a hacer las alas con culo de pato. Culo de pato, color natural. Voy a seleccionar las plumas que me gusten. No me gusta que las plumas tengan mucho plumón. Ni que tampoco sean pobres en fibras. Y que tampoco tengan los raquis muy gordos. Bueno, aquí con estas tres que tengo. Lo suficiente. Aquí tengo las tres plumas. Tomo la medida. Y las fijo. Ahora que están fijadas. Corto las plumas. Los raquis que me sobran por aquí. Y comienzo a levantarlas por detrás. Para hacer las alas en V. Separo en dos mechones. Las pego una pasada por detrás. Y ahora. Otra vez. Cojo un poco más de dubbing. Para hacer el tórax. Quizá ahora lo haga un poco más flujo. Más flujo. Para que me haga un efecto de patas. Y comienzo. Voy a dar un par de pasadas por detrás. Paso una entre medias. Hacia el otro lado entre medias. Otro paso por detrás. Uy. Cámara. Y hacia adelante. Un par de vueltas. Retiro lo que me sobra. Y a hacer la cabeza. Ahora hago un nudo. Y otro de regalo. Corto el hilo. Y mosca terminada. Espero que no se haya desenfocado. Del mal porro que pegó a la cámara. Y esto es una mosca. Se conoce. En todos los lados del mundo. La oreja del liebre. Y es que pesca todo el año. En todos los ríos. Algunos que más en otros que menos. Pero pesca en todo el mundo. Desde tamaños grandes a tamaños pequeños. Con brinca. Sin brinca. Con brinca de alambre. Con brinca de hilo. Es una mosca que admite un montón de variantes. Con alas en V. Con hackle. Con lo que queráis. Es una mosca de conjunto espectacular. Espero que os haya gustado el montaje. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!